El pan de la calatrava Cinco huevos 150 gramos de azúcar Cinco huevos Partiendo el corazón Y se echa con los otros ingredientes Luego el limón Y lo va a remover Hasta que se desuelva Todo bien desuelto Con caramelo líquido Lo va al baño María Y a los 180 grados Una hora Una hora Una hora Con caramelo Con caramelo Con caramelo Con caramelo Con caramelo